36 grados de calor Bienvenidos a Vietnam No fue fácil llegar aquí Miren todo lo que pasamos para llegar hasta esta ciudad caón A ver, yo sé que están confundidos Pero déjenme explicarles En el 2018, junto con mi amigo Manuel Que lo conocí en Malasia, decidimos comprarnos Las peores motos de la historia de Vietnam Y recorrer el país entero de sur a norte Hasta la frontera con China Y ahora que ya saben el video épico que se viene El día de hoy, pueden comenzar dándole me gusta Y compartiendo este video a mucha más gente Para que ya saben el algoritmo Cómo funciona aquí Y este es el episodio 1 de este viaje maravilloso Que comienza en Filipinas Luego de dos meses increíbles en Filipinas Manuel y yo estábamos pasando nuestras últimas horas en este país Salimos a recorrer un poco la segunda ciudad más grande Y más poblada de toda esta isla Cebu La ciudad de Cebu es una metrópoli congelada en el tiempo Recorrer sus calles caóticas y experimentar la cultura local Fue una buena despedida a nuestra increíble experiencia en Filipinas A ver, para todas las personas que me siguen hace un par de años Saben que yo usaba muy pocos recursos para viajar Y me gustaba ahorrar lo más que se pueda durante mis viajes Para así extender mis recorridos por todos los países Y es por eso que ahora lo que viene tiene más sentido Creo que me equivoqué al decirles que nuestras últimas horas La íbamos a pasar en la ciudad Una de las cosas que hacíamos maravillosamente bien en el 2018 Yo y Manuel era dormir en aeropuertos Y esta vez iba a ser la escala más larga de toda la historia Decidida por los dos Teníamos 24 horas antes de tomar nuestro vuelo a Vietnam Tenemos que pasar 18 horas aquí en el aeropuerto Y como saben ustedes, tenemos que viajar lo más barato posible Así que no queremos pagar el hotel Y nos vamos a quedar en el aeropuerto Yo envidio de corazón mucho a la gente que puede dormir en cualquier superficie Porque a mí me cuesta muchísimo dormir Tengo que estar en un ambiente cómodo y muy cansado para cerrar los ojos Caso contrario a Manuel Que puede dormir en cualquier momento y en cualquier lugar Manuel es muy fácil de dormirse Sacándonos a cada rato de todos los rincones del aeropuerto Nunca me he sentido tan desgraciado en un aeropuerto Después de tantas horas Pero estoy a media hora de cumplir El objetivo más grande de este día Es estar 20 horas en un aeropuerto A ver, luego de 24 horas en el aeropuerto de Filipinas Y 3 horas de vuelo Finalmente aterrizamos en Vietnam Y como llegamos de noche No teníamos ni idea de cómo sería la ciudad de día Y a lo que nos íbamos a enfrentar durante 30 días de viaje Yo estuve hace dos años en esta ciudad exactamente Me quedé como dos noches nada más Pero no me recordaba tan loca como la estoy viendo ahorita La cantidad de motocicletas Es impresionante la verdad Siento que he vuelto a Asia nuevamente Para las personas que van a viajar a Vietnam Tengo que advertirle dos cosas principalmente Lo primero es que venir con seguro de viaje es mandatorio Porque es muy difícil predecir lo que te puede pasar en las calles De sus ciudades de sus ciudades grandes solo al ver a la gente conducir Si piensas que tu ciudad es caótico Y nunca te dan el paso pelatonal Aquí te esperaba unos 10 minutos de aquí Y nadie se interesaba en mi persona Así que está en verde y debería cruzar yo, no ellos Y lo otro y también importante Es que si vienes en febrero o abril o marzo De cualquier año Estar preparado para temperaturas Que pueden llegar hasta los 40 grados de calor En un día normal Nuestro primer día en Vietnam Lo pasamos recorriendo las calles En busca de motocicletas a la venta ¿Cómo funciona todo esto de la venta de motocicletas? Lo normal es que mochileros que acaban su viaje De norte a sur Te venden las motocicletas Como están a un precio más barato Pero esto no es muy de fiar ¿Por qué? Porque te pueden vender la motocicleta destrozada Y tú te puedes gastar más dinero aún en repararla Que comprarla una de segunda mano en una tienda Así que nosotros preferimos ir a una tienda de segunda mano Una mecánica mejor dicho Y probar nuestra suerte en ese lugar Este gorrito está muy bien la verdad Pero es poco práctico Porque se lo lleva el viento así Y ahorca un poco Para que entiendan un poco de lo que es Vietnam Este país es conocido en Asia como el rey de las motocicletas Para darles una idea de dónde viene ese nombre Vietnam tiene una población de poco más de 100 millones de personas Y de acuerdo al Ministerio de Transportes En el país existen registradas más de 60 millones de motocicletas Y solo 2 millones de autos Es decir Es un concierto de bocinas maravilloso Para que entiendan mejor este viaje En el 2016 fue mi primera vez en Vietnam Y honestamente fue de los países que menos me gustó en todo Asia Y esta vez quería viajar en moto Para tener una experiencia diferente Y darle una segunda oportunidad al país Que mucha gente me contaba que había sido su país favorito de todo Asia Y yo no sabía por qué Así que esta vez quería experimentarla de una manera totalmente diferente A la primera vez que visité Vietnam El día de hoy tenemos planeado hacer muchas cosas Primero es sacar el dinero para poder comprar las motos Otra cosa con Vietnam es que este país es muy estricto con los turistas Les gusta rastrearte por todos los lados donde vayan Es por eso que cuando vas a un hotel tienes que dejar tu pasaporte Y no tienes opción casi Porque si no dejas tu pasaporte no te dejan hospedarte Y es por eso también que a la hora de comprar un chip tienes que hacer esto Segundo es comprarnos un chip por internet para poder viajar comunicados Yo y Manuel Y muy importante además Poder usar el traductor para comunicarnos en el país Mire, hemos venido Esta es nuestra penúltima visión del día Hemos venido a comprar un chip para internet Y nos vendían, nos vendían afuera 7 gigas por un mes a 9 dólares Y mire cuánto está acá Acá por 7 gigas lo venden a cuánto 3 dólares Sí Lo único raro es que te piden pasaporte Porque controlan absolutamente todo Vietnam controla todo lo que haces en internet Así que te piden pasaporte para saber quién compra el chip Y saber qué es lo que haces, dónde te mueves Muy loco Muchas gracias ¿Sí? ¿Bien? Bien 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 De que le toman fotos para comprar un chip, de que le toman fotos Pero ha hecho unas llamadas antes A lo mejor está llamando a la policía Y me voy esta noche y duermo en la cárter Vietnam es un país que polariza mucho a los mochileros que atraviesan su país En el 2016 yo viajé con un grupo de 4 personas Éramos 4 viajando de norte a sur Que es al revés de lo que estoy haciendo ahora Ahora estoy viajando de sur a norte Viajamos en bus, que es la forma más común de viajar en Vietnam para un mochilero Pues desde el primer día que llegamos Sentimos que la gente se quería aprovechar de nosotros solamente por ser turista Y yo sé que todo el mundo va a decir Sí, pero eso pasa en todos lados Pero aquí era una forma descarada Les cuento un poquito Un día fuimos a tomar una sopa que nos costaba un dólar, dólar y medio Que no es mucho, yo sé Pero solamente la intención es lo que cuenta Y nos gustó la sopa Al día siguiente volvimos con más gente Porque recomendamos el lugar a mucha más gente Y la sopa costaba tres dólares y medio Y yo le dije, señora, pero ayer costaba un dólar y medio Pero no entendía nada Así que no decidimos ir y no comer ese día Y eso nos pasó durante todo el viaje en el 2016 Por eso no nos gustó mucho la experiencia en ese momento en Vietnam Pero yo sí quería volver porque sabía que mucha gente había pasado una experiencia linda Y esta fue la vez que quise viajar en moto Tercero es comer algo sin que nos cobren precio turista Porque normalmente pasa esto mucho en las ciudades grandes de Vietnam La comida no tiene precio y te cobran de acuerdo a la cara 6.000 6.000 dice el oro ¿Dónde está? 6.000 Es un mar, crees? No, no Quería cobrar casi 3 dólares por una sopa Que en Vietnam jamás debería pagar 3 dólares por una sopa Bueno, el chaval estaba buscando Spring Rolls Y ya lo acabo de encontrar Me tiene como cubet 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 Y exactamente no sé cómo se llama esto Bobby 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 pero son como unos spring rolls o rollitos primavera como le dice aquí el chaval, están súper ricos, aparte de la salsa que nos ha dado, la comida está deliciosa, ¿está de cuánto cuesta? 4 mil don, ojalá porque eso nos acaba de decir, porque acá siempre nos confundimos con el precio y nos termina cobrando el triple, pero 4 mil don vendrían a ser 4 en dólares, 15 centavos de dólar más o menos, 15 centavos de dólar a ver, yo y Manuel no teníamos idea de lo que era una moto, jamás habíamos tocado una, jamás habíamos montado una no teníamos idea de las partes de la moto o qué buscar en una moto, pero para nuestra defensa habíamos investigado mucho en internet sobre cómo comprar motos y qué hacer a la hora de comprar una moto en Vietnam entonces sabíamos los detalles o las cosas que decir al tipo que nos va a vender la moto para que no nos vea como novatos y no nos venda cualquier cosa pero creo que, creo que igual nos vendió cualquier cosa, la verdad y así no nos hubiera vendido cualquier cosa, no teníamos idea podría funcionar 3 días y después en mitad del viaje se podía romper y no teníamos opción a reclamo, por lo barato que era eso es muy difícil, yo no sé cómo cruzar si alguna vez tienes la idea de comprarte una moto en Vietnam, existen dos maneras muy simples de hacerlo uno es caminar por las calles y vas a ver motos con letreros que dice se vende y preguntar directamente al vendedor y la otra es ir a los grupos de Facebook donde también venden muchas motos o también puedes preguntar por recomendaciones y dónde ir a comprar motos nosotros hicimos la segunda opción, preguntamos por la que nos recomienden lugares donde ir y conseguimos un lugar y esta vez íbamos a ir ahí a probar suerte y ahí Manuel está aprendiendo cómo descargar la moto de forma manual me dijeron que tenemos que ver las luces, el claxon, y después prender manualmente pues si se rompe la manija, el embrague, no sé la verdad, me he puesto un poco nervioso sí, necesitamos una moto buena, queremos estar seguros, no hay nada ocurre ¿qué nombre tu nombre? ¿meat? ¿meat? ok, centrum ¿meat? ok, centrum ¿meat? necesitamos una moto buena ¿ok? ok ok, si eres seguro, puedes depositar para mi un dinero y este otro, por un minuto, ¿está bien todo para ti? no, vamos mañana, no te preocupes, vamos a estar 100% seguro ok, no hay problema no tenemos más opciones, porque solo llegamos aquí porque alguien... por estas pero esto es cuestión de gusto, pero bueno que arranque, que llegue bien esta ve bastante bien ya bueno, más o menos, me queda ahí parado, ¿no? la puta va a ser si nos quedamos para la mitad de la autopista o de la ciudad con todos los coches y todo es un poco estresante, pero... podemos hacerlo esta dos horas elegida, ¿eh? todavía no lo hemos hecho pero estamos a punto de comprar dos motos que jamás hemos manejado en nuestras vidas en uno de los países más locos para manejar del mundo porque está considerado uno de los países más locos para manejar del mundo no, no va a pasar nada, yo creo que va a estar bien tenemos experiencia con... ha sido una cosa estúpida no manejando aunque tenemos que sacar el seguro, porque aún no tenemos seguro sí, hoy día sacamos el seguro de vida, de viaje, de todo el tema de repatriación de cuerpos tiene que ser importante yo creo que nos va a dejar a $270 dólares la moto $270 dólares, imagínense $270 dólares una moto están un poco machacadas, rotas, pero... ni un lugar de encuentras una moto tan barata como esta es muy loco no también lo puede creer bueno creo que el día de hoy se acaba aquí todavía sigo procesando la idea de comprar una moto sin saber manejar y aprender todo en el mismo día para salir a manejar son más de 3.000 kilómetros que vamos a hacer en este viaje así que la idea... 3.000 así que la idea es linda la ejecución no sé qué tan linda será déjenme seguirlo pensando no se olviden de suscribirse, darle me gusta a este video sigan al chaval también va a ser una aventura épica sigan al chaval, voy a dejar sus enlaces aquí abajo en la descripción Manu Manual Manu Manual el mejor canal nos vemos pronto nos vemos en el siguiente video en la siguiente aventura este mes estos videos van a ser brutales legendarios de película para sus libros ¡Suscríbete!